En la zona de datos básicos, en la zona de datos de productos tenemos el fabricante del producto, nombre del producto, tipo, código del producto, máximo descuento que podemos aplicar al producto, máximo sobrepeso que se le puede aplicar al producto, fecha y hora de creación del mismo y fecha y hora de la última modificación del mismo. Luego tenemos en la zona intermedia la descripción del producto, tenemos las tres solapas, descripción 1, 2 y 3 y tenemos la solapa precios donde podemos visualizar el costo del producto y precio para cada una de las listas de las 6 que tenemos disponibles que estemos trabajando con el producto. En la solapa movimientos encontramos el stock inicial del producto, el punto de pedido, a qué punto nosotros tenemos que realizar una orden de compra o un requerimiento para reponer stock del mismo. Esta parte es muy buena combinándola con el estrategicón para que nos envíe una alerta cuando se llega a este punto. El stock actual, el stock mínimo a nivel de indicativo, el stock reservado, cuántas reservas de stock tenemos de este producto, el stock máximo y el stock disponible del producto. Luego tenemos todos los movimientos generados con el producto, desde qué módulo, si hubiera sido el módulo de entregas, el módulo de remitos o módulo de stock, el usuario, el motivo, la fecha, aunque es fiscal, número de depósito, qué número de serie intervino, qué partida, lote, el movimiento si fue ingreso o egreso, la cantidad, la equivalencia y el stock. Podemos filtrar esta información en la zona más abajo donde podemos paginar para decir, bueno, solamente queremos ver de a cinco movimientos o podemos filtrar por depósito, por partida, por bote o por usuarios o como queremos ordenar por fechas, tanto sea ascendente o descendente. En la solapa ubicación vemos de en cada depósito, cuánto tenemos en stock actual, cuánto tenemos en stock disponible y cuánto stock reservado tenemos. En la solapa número de serie, vemos los números de serie del producto, únicamente vamos a ver esto si el producto controla seriales, si no lo hacen no tendremos ninguna información. Entonces tenemos la información del número de serie, en qué depósito se encuentra, si tiene algún número de partida y número de lote y el estado, si está entregado, si está reservado, si se encuentra disponible y desde qué módulo. Por ejemplo, entregado desde remito, disponible en stock y reservado desde el módulo de pedidos. También podemos filtrar la información desde estado, donde podemos filtrar lo que tenemos disponible, lo que se encuentra entregado y lo que se encuentra reservado. En la solapa partidas vemos todas las partidas relacionadas con el producto, el número, la cantidad disponible, el número de aduana, el país de origen, la aduana y la fecha de vencimiento. Esta es la información que tenemos de las partidas. Y en lotes tenemos el número de lote, la cantidad disponible y la fecha de vencimiento de los lotes. En la solapa análisis hay un análisis donde nos indica la cantidad presupuestada del producto, la cantidad pedida, que tenemos del producto a un pendiente, y la cantidad requerida, órdenes de compra pendientes del producto. En la solapa imagen vemos una imagen del producto y los campos info e info 2 son 20 campos de texto que nos sirven para agregar al producto, en el caso necesitamos tener información adicional sobre el mismo. Y en la solapa de detalles tenemos tanto vista como campos personalizados por el administrador de táctica en caso de que necesitemos tener mayor información del producto.